Oye, los tiempos cambiaron, DJ Luya, las cosas no son iguales, y Carbon Fiber Music, presenta a los menores. Aquí te presento a los menores. Salgo, a la calle siempre con dos feines largo, en los bolsillos siempre con dos pa' acá ando, con un combo de locos que no está jugando. Andamos sin miedo y por eso salgo, a la calle siempre con dos feines largo, en los bolsillos siempre con dos pa' acá ando, con un combo de locos que no está jugando. Andamos sin miedo y por eso. Cómo me busco la grasa, las juguetas de hielo que tengo en casa, tan al tope porque lo que consumen no lo rechazan, de ese moño el topo es menta, en billetes de 50, y tú comprando 31 que no cocinas valenta. Yo sé que te da depresa ver todo lo que facturo, porque vives del menudo, es que mi pauta está en el túno. Te caes si tú me miras, o mal está en la calma, chino está en el mira, pájaro en la hefa, el negro en campanilla, compramos los miquis de 100 que son pa' la clopeta, si aprieta van a correr tú y tu mujer, en chancleta, a la pilla, aquí van de raja pa' la silla, tengo el money, como dicen los domis, a ti te quilla, Fravian, aquí se descarta a todo el que coopera, yo los paro, el explorer sin cuanquena, tres letras, la vuelta y crema, andamos disfrazados de unidad fea, es un arresto, te secuestro y vas de rabo a la candela. Papi, yo me busco el peso, pregúntale a homies, tengo money en par de países, loco un par de choríes, ahora tengo par de pesos, en efectivo me mantienen vivo, los billetes se llevan conmigo, Benjamín es mi mejor amigo, Jackson es mi primo. Washington, mi compadre fue a la escuela con Lincoln, revolucionario como Duarte en Santo Domingo, Amateng, en puentorro Luis Muñoz Madrid, yo siempre sido un soñador, quise ser compositor, luego me convertí en campo autor, quería ser un liricista, puñeta artista, y me convertí en inversionista, al envidioso digo tranquilo Bobby, matarte mi hobby en el clutch como Kobe, pa' las mujeres soy seguro un orgasmo, duro y dulce me llaman el durazno. Salgo pa' la calle siempre con dos peines largo, en los bocillos siempre con dos pa' cajando, con un combo de locos que no está jugando, andamos sin miedo y por eso salgo, un pa' la calle siempre con dos peines largo, en los bocillos siempre con dos pa' cajando, con un combo de locos que no está jugando, andamos sin miedo y por eso... Hacen ruines pa' setearme dicen que quieren casarme, mámenme en el bicho de ninguno va a dejarme, damos residuos altos de odio, damos fuego con los palos también, ¿Qué pasó? ¿No te gustó? Yo no soy un billetecio, nos van pa'l casco pa' que le dé agua a los fiscales, te vamos a procesar con los metales rascabona, y a los títeres te embustes dile que hagan los ajustes, que andamos borrando hocicos con par de fútbol, hay trabajo y otro carro que hoy vamos a desmantelar, y el que pillemos la avenida en su madre se va a cagar. Esto no es relajo, lambe bicho de muestre sombría, la sangre fría si te agarro pa' te voy a dejar de día. Y a los maleanteos ya salieron los menores, unos riegan veneno, pero papi sin cojones a mí me tienen, muchas tormentas es lo que viene, con música y je puta es que Ñengo se mantiene, son cabrón. Tema eso muchacho, o quieres ver como me agacho, le engancho el peine a mi macho y sin pensártela te pacho, ustedes son queso conacho, partime tú estás borracho, acho, en cualquier sentido te parracho, las vagas y los billetes las he visto en purrucha, hago todo lo que quiero y si no quiero escucharte ya, yo mando a regarla a vos, los burros estoy dando dos, se te adelantó los cientos lechón, llegó Navidad, chingo el pelo el panzón, como santa clon, mi pipa y la glon siempre sujetado en el calzón, bebo darte un resbalón, que me has dado la impresión, que tú tienes mucho combo, pero poco corazón. Y a los menores salen pa' la calle, los más que suenan en la calle bebo se han quedado, las cosas ya no son iguales, y del calzerío no sale. Salgo, un pa' la calle siempre cuando feine largo, en los bocillos siempre cuando pa' cajando, con un combo de locos que no está jugando, estamos sin miedo y por eso. Salgo, un pa' la calle siempre cuando feine largo, en los bocillos siempre cuando pa' cajando, con un combo de locos que no está jugando. Salgo, un pa' la bestia, gatillero de bolines, cuidado con los cantantes que apadrinen, que al que me toque la clopas, el que se jara y cline, no pa' ti ni yo te explico exactamente, que tu cuenta no es la única que mata gente. Yo no respeto a nadie pa' agencias de esa nube, que al que no se muere le metemos pa' que lo entupe. Como en la NBA sigo partiendo beats, abran cancha que llego el MVP. El alma secreta del LL espalco la balanza, y ya nos manda Don Quijote, manda Sancho Panza, la calle no me hizo, la calle la hago yo, inyectándole veneno con la voz. Ey, ¿qué pasó, manica? No me estés roncando a mi deliga, que tú puedes con el corto cuando pierdas la barriga. Sereno que los dutes de chupar más sol, que cuando los pillemos solo les da la chili y peorca. Hablarte claro. Ustedes están andando bajo mientras andando por ahí, huyando en la moto sin caco, millonario. Cabrón, yo estoy tirado pa' atrás, lo que cuesta el carro tuyo vale un canto de mi fortrán. Soy el calor de muchos chamajitos incorregibles, porque a los 22 tiene tres casi convertibles. El favorito de la calle y del género el más terrible, que entierra a los demonios y a los muertos los revive. Soy yo, el que la sigue llevando, que le han tirado la mala y como quiera está matando. El misterito, el que sigue comandando. De todos ustedes el más que está facturando. DJ Luyan y Carbon Fiber Music presentan los menores. Y aquí están los mejores. Arcángel La Maravilla. Farruko The Low Ranger. Yengo Flow Real G4 Life. D.O.C. El Suero de la Calle. Geniacow La Mutación. Alexio La Bestia. Y ustedes saben, bajo la producción de Los Mejores. Noise, el nuevo sonido. Y yo, jajajajaja, el que los pone a trabajar, DJ Luyan, Los Favoritos. Parece. Ocho. El Suero de la Calle. El Suero de la Calle. Hoy Pintana, Los Favoritos. El Suero de la Calle. El Suero de la Calle.